La pugna entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo lleva casi dos meses con cruce de acusaciones. El pasado miércoles durante la sesión solemne celebrada en Guayaquil, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krumple, hizo un nuevo llamado a la unidad y al diálogo con el Ejecutivo para alcanzar un nivel de gobernabilidad y calmar las tensiones entre ambos poderes del Estado. Sobre este hecho, Hernán Reyes, analista político, explicó que la pugna entre el gobierno y el legislativo se ha profundizado, por lo que será muy difícil llevar un proceso de gobernabilidad. Vemos que el desgaste que ha tenido el legislativo es mucho mayor, quizá por eso, que el Ejecutivo. Quizá por eso es que en aras de reivindicarse, el presidente de la Asamblea está llamando a un diálogo con el Ejecutivo, que yo creo que a estas alturas, vuelvo a repetir, me parece que va a ser poco probable que esto rinda frutos, mucho más frutos le rendiría al Ejecutivo, en cambio, marcar esas distancias con el legislativo, ahora que no tiene los votos que podía haber tenido en meses anteriores, y acusarle de obstaculizar determinados procesos de cambio que quiera hacer. El analista recordó que al inicio de la gestión el presidente Novoa permitió una relación sólida con el legislativo. Sin embargo, precisó que al estar cerca del proceso electoral, esta relación ha culminado. Creo, a mí particularmente, me parece muy difícil que a estas alturas del partido, y dado los intereses de los actores involucrados, pueda volverse a generar este proceso de gobernabilidad y darse no solamente un acercamiento, sino un diálogo fluido y una suerte de complementariedad y colaboración entre ambas funciones del Estado. Reyes añadió, por su parte, que en las últimas semanas se ha evidenciado una caída notoria, tanto en la aprobación de la gestión del gobierno, como en la credibilidad del presidente. Establecer conflicto y fricción con varios otros actores políticos, marcar el territorio, como se podría decir, y por otro lado también con la propia cercanía de un proceso electoral que, en realidad, como siempre sucede, va también a trasladarse al ámbito de las relaciones ejecutivo-legislativo, esta luna de miel finalmente se fue acabando. Asimismo, Reyes aseguró que el único argumento que le permitía tener apoyo de la ciudadanía era el tema de seguridad. Sin embargo, este no se ha podido solucionar. Para Marca TV, Xobar García.